Muy buenas noches, bienvenidos al Deporte en la Noche de Jueves en Noticiero Nueva Edición Central, miércoles 19 de julio del año 2013. El último antecedente, el último partido que jugó Talleres de Córdoba en el Estadio Centenario, así como le contábamos anoche, Independiente, la última vez que jugó aquí en Resistencia fue ante Boca Unidos, terminó ganando por penales, en este caso a Talleres también, el Estadio Centenario le cae bien. En aquel día se consagraba campeón del fútbol argentino, lograba su sexto título, Newell Solvoix de Rosario, dirigido por el Tata Martino. Talleres ya había logrado el ascenso del torneo, el viejo torneo argentino A, hoy Federal A, a la vieja primera B nacional, actualmente primera nacional. En un estadio centenario que recibía a uno ascendido, el otro campeón, prácticamente no pudo festejar en el hotel, el Tata Martino puso alguno de los titulares, entre ellos por ejemplo jugó en aquel partido Maxi Rodríguez, Nacho Escoco, aquel plantel lo integraba, hay que recordar el chaqueño Horacio Orzán, actualmente jugando en el fútbol peruano, pero Gastón Botino, el futbolista de Talleres, el volante de cabeza, marcaría el único gol de la T del equipo cordobés para lograr el triunfo y la clasificación a cuartos de final de aquella Copa Argentina del año 2013. Contra quién le tocaría en cuartos de final, contra la sorpresa de aquel torneo que fue Estudiantes de Caseros, Estudiantes de Buenos Aires, justamente equipo que vino a jugar con Chaco Forever el último fin de semana y que había eliminado a River y a Banfield, nada más y nada menos aquel Estudiantes de Caseros o Estudiantes de Buenos Aires. Ahí estamos viendo imágenes justamente de aquel miércoles 19 de junio en el Estadio Centenario en el cual terminaba eliminando Talleres de Córdoba al campeón. Ese mismo día se consagraba campeón, en el hotel se enteraba Newells que lograba su sexto título, terminó el partido, poco le importó la eliminación de Copa Argentina el equipo del Tata Martino y en vuelo Charter volvió a Rosario para hacer un gran festejo por haber logrado el título del fútbol argentino. Un antecedente de Talleres jugando aquí en Resistencia. Hay que recordar que el miércoles 28 de septiembre van a jugar Talleres e Independiente, Independiente y Talleres por Copa Argentina, nuevamente en el Estadio Centenario, un estadio en el cual a los dos le ha ido bien, uno pasará a semifinales, el otro quedará en el camino. Seguimos hablando de fútbol, en este caso vamos a hablar del Torneo Federal A porque anoche se completó la fecha 30 del Torneo Federal A que está llegando a su definición en las fases de grupos. Trajimos placa para repasar resultados que se han dado en esta fecha 30 justamente de un Torneo Federal A que lo tiene a Sarmiento como escolta, pero a los resultados vamos, vamos a repasar Juventudia de Gualeguaychú, tomó aire, le ganó a Defensores de Pronunciamiento 1 a 0, Esportivo Belgrano que venía de ganarle a Sarmiento, perdió con Defensores de Villa Ramallo, próximo rival del decano 1 a 0, perdió Gimnasia de Concepción del Uruguay con San Martín de Formosa, el gran torneo 2 a 0, Boca Unidos volvió al triunfo, zafó un poco de la zona del descenso, le ganó 2 a 0 a Unión de Sunchales, Crucero del Norte le ganó Atlético Paraná, que lo hunde cada vez más al equipo entrerriano en zona de descenso, 1 a 0 la victoria de los Misioneros, Racing de Córdoba puntero, sólido, le ganó a Central Norte 1 a 0, Sarmiento con transmisión de Radio Nordeste el lunes, le ganó 2 a 1 a Douglas Hay y anoche le decíamos cruce de equipos salteños, Juventud de Antoniana empató 1 a 1 con Gimnasia y tiro de salta. Otra placa para observar la tabla de posiciones, cómo ha quedado cumplida 30 fechas de este Torneo Federal A en la zona B o zona Norte, Racing de Córdoba 62 puntos, Único puntero Sarmiento a 3 unidades con 59, San Martín de Formosa 54, 53 Central Norte de Salta, Gimnasia y tiro de la misma provincia 46, Douglas Hay de Pergamino 43, 39 esportivo Las Parejas, 38 gimnasia de Concepción del Uruguay, hasta allí en zona de clasificación. Si el torneo terminara hoy, estarían descendiendo Juventud Unida de Gualeguaychú y Atlético Paraná con 22 unidades, una última placa para observar lo que va a ser la fecha 31 ya programada por el Torneo Federal A, domingo 25 de septiembre, 3 de la tarde en pronunciamiento, defensores con gimnasia de Concepción, 4 de la tarde en Formosa, San Martín Racing, partidazo, este para mí es el partido de la fecha, 4 de la tarde también en Ramallo Sarmiento, el decano que cumple años, el sábado está cumpliendo 112 años, el decano del fútbol chaqueño, defensores de Villa Ramallo Sarmiento van a jugar el domingo a las 4 de la tarde, mismo horario en Las Parejas, esportivo con Crucero del Norte, 4 y media de la tarde en Salta, gimnasia y tiro con Boca Unidos de Corrientes, 17.30, también en Salta pero en el Marte Arena, Central Norte con Esportivo Belgrano, 19 horas Atlético Paraná, Juventud Antoniana el mismo domingo 25 de septiembre, para cerrar la fecha número 31, el lunes 26 de septiembre en Sunchales, provincia de Santa Fe, Unión a las 20 horas recibe a Juventud Unida de Gualeguaychú, queda libre en este caso, Douglas Hay de Pergamino, Sarmiento Escolta entonces de Racing de Córdoba, buscará seguir en el triunfo después de haberle ganado el lunes a Douglas Hay de Pergamino. Ahora ustedes continúan con más información, en Noticiero 9, Edición Central.